Ahora Estamos listos para desbloquear esta cuarta parte de Mix Vallenatos Vamos a cantarle a ver si se la sabe, dile Que no puedo pasar su quédia sin verla si se ha de ser lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque en otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque, esto es un absurdo Dile Olvídala No es fácil para oír, por eso quiero hablarle, si es preciso arreglarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar su sueño me hace mi herida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que te hace de otro amor Olvídala mejor, olvídala Olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala de ti, que te hace de otro amor Amigo Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado, o acaso fuiste injusto con su amor Amigo, te equivocas, es todo lo contrario Muy pariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista, si le obsequiaste algo, dímelo Cantamos Uno sin Ese fue el día que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpé la hecha Colpé la mi corazón, que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpé la hecha Colpé la mi corazón, que se enamoró sin conocerla Esa canción se la dedico especialmente a mi madre Por ser una verdadera luchadora Para todas las madres luchadoras Dile Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñita Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Porque mi viejecita Más esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Aún con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que vacía el destino es así Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay, madre Eso es para ti, mi reina Muchísimas gracias, Anseo Seco Oye Mix Mayanato 4 Próximamente en todas las plataformas digitales Para todos ustedes Para esos locos amores Le cantamos entonces Amigo, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con ese amor Así que Amigo, duro sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amigo, yo le siento Si no se hace el propio miedo Tu amor es un amor voraz Que crece como el fuete Y si creo que antes de nacer Te estaba amando Ahora tengo que morir De ser Que locura enamorarme yo Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre entregaros en mis amores Amigo, yo le siento Y mi voz Response, yo le estoy diferente de ti Y mi voz tiene tu nombre enredado En mí se lo eres Quiero júrame, enamorarme de ti Si él sabe que tu amor ya tenía vera Quiero júrame, enamorarme de ti Amigo quiero que sepas la intención Que tu presencia ha causado en mí Quiero júrame, enamorarme de ti Que fui enamorándome de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una misa Ay, qué locura mi amor Díselo Quiero júrame, enamorarme de ti Que lo ofrecido que has inspirado en mí El deseo de pasarte Quiero júrame, enamorarme de ti Oye, tu boca enredada con la mía Tu piel con mi perro Solo placer, pero solo sueño Bueno, mira Ay, gósa, gósa, gózalo Vamos a bailar, qué, qué Vamos a Pone sabor, amor Bueno, mira Pone sabor Dale suavecito Dale suavecito Pone sabor, amor Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Escrútale, sí Si accedieras a mis reclamas Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te enseñaré lo que es amor Qué maletos en planas Y te enviciaré de mí Con mis reclutas de placer Te enseñaré lo que es amor Decídete Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mis amigos de 11 a 12 Que Dios me los bendiga Gracias por cantar conmigo Se nos hace una próxima oportunidad Bendiciones para todos Nos vemos Chao, chao Pone sabor, lo que es amor Últimos por lo que es amor Sí, sí всем